Hablemos sobre la creatina. Este es el suplemento más estudiado y el que mayor evidencia científica tiene en la actualidad. Así que aprendamos un poco sobre sus beneficios. Proporciona energía rápidamente al músculo. Ayuda a aumentar la fuerza y la resistencia muscular. También ayuda a mejorar la función cognitiva. Es ideal consumirlo tanto en fase de pérdida de peso como en fase de ganancia de masa muscular. El consumo recomendado de creatina es entre 3 y 5 gramos al día. Es de suma importancia que lo tomes diariamente, entrenes o no, ya que su efecto es acumulativo. Y verás los resultados a partir del día 20 o el día 25 de estarla consumiendo de forma consecutiva. Y la mejor opción es la presentación monohidratada. Así que te la súper recomiendo ya que no tiene ningún tipo de efecto secundario. Por el contrario, tiene mucho más beneficios de los cuales estaré hablando en un próximo video. Si te ayudo la información, regálame un like, compártelo con tus amigos y sígueme para más tips. ¡Suscríbete al canal!